Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en el último vídeo porque es el... Bueno, el último vídeo de cambios en clases de Jedi Consular y Sith Inquisitor. Aquí lo tenemos. Le damos... Vale, vamos a ver qué tienen para nosotros. Nos vuelven a decir que las siguientes notas o los siguientes cambios están susceptibles de cambio. O sea, son susceptibles de cambio. Y así en resumen nos dicen que con el 4.0 lo que queríamos dar es a los asesinos o a los shadows una mejor manera de hacer que los... Lo que quieren es que los asesinos y los shadows tengan una mejor manera de acercarse en invisibilidad. a su objetivo y de salir... O sea, sí. Dice que tengan una mejor manera de acercarse o de volver a su enemigo... a su objetivo enemigo, vamos. Y que su nueva habilidad ha sido específicamente diseñada para ese propósito. Y para los sorcerers y los seyes lo que dice es... Dice que... Querían darle... Una nueva... Forma de escapar. De forma que... Ah... De forma que han hecho que Facewalk sea... Una habilidad... Tanto para los asesinos como los sorcerers Y en su lado... Tanto para los shadows como los... Eh... Seyes. O sea, que ahora Facewalk es... Fijaos, dice... Vamos a ponernos ya con los cambios. Se dice inquisitor y yo consular. Facewalk ahora es una habilidad... Tanto para los inquisidores... Vamos, que es una habilidad global de los inquisidores y los consulares. Es una habilidad base. Y que se... Entrena a nivel 61. Vale, vale. Vale, pasamos a... Asesinos y Shadows. Nueva habilidad. Phantom Stride o Shadow Stride. Es una habilidad de 30 metros... Con... Es una habilidad de 30 metros... Que no tiene cooldown global... Que tiene 30 segundos de cooldown... Y que dice que utiliza la fuerza para moverte... Coño... Para moverte... A través del tiempo y el espacio... Apareciendo... Apareciendo... Eh... En tu enemigo... O sea, en tu objetivo enemigo... Y aumentando tu... Velocidad de movimiento... Un 75% durante 3 segundos. Dice que no rompe... La invisibilidad... Pero que no puede ser utilizado... Eh... Contra enemigos... Eh... A cubierto... Y que requiere... Eh... Un... Sable... Láser doble... O... Electro Staff. Vale, o sea... Que requiere ser asesino, básicamente. Asesino o Shadow. Vale... Mmm... Que básicamente... No tiene global cooldown... Vale, que es una... Es una habilidad que está fuera del... Del... Del cooldown global... Con un 30... Con 30 por ciento... O sea, con 30 por ciento... Con 30 segundos de... De cooldown... Lo que hace es que te... Digamos... Que te... Te... Te mata a tu enemigo... Y te da un 75 por ciento de velocidad... Durante tres segundos... Y que no rompe la invisibilidad... Esto es un poco... Esto... ¡Llamadme...! Llamadme... Llamadme... Jubdo! Breatradio... Llamadme... a la nueva habilidad de las Scoundrels. Llamadme paranoico, pero creo que es una minicopia de esa habilidad. Solo que es solo a los enemigos, no a los aliados también. Bueno, vale, vale. Ahora, Darkness o Kinetic Combat, es decir, los tanques. Una nueva pasiva que dice que Dark Bastion o Kinetic Bastion, la nueva habilidad pasiva es Dark Bastion o Kinetic Bastion. Y lo que hace es que aumenta la duración de Dark o Kinetic Guard, es decir, esa habilidad que nos daba un 15% de escudo durante 5 segundos. Osea, 5 segundos más. Y el número de cargas por 5. Osea, 5 cargas más. Y el escudo queda un 3% adicional. Y reduce su cooldown por 5 segundos. Jolín. Osea, bufeo a lo bestia. A la duración de la... Osea, nos dura. Osea, lo voy a decir según lo voy leyendo. Lo que antes duraba 15 segundos y nos daba 15% de probabilidad de escudo. Ahora dura 20 segundos, nos seguía dando 15% de probabilidad de escudo. Ahora tienen... Creo que eran 20 cargas, ahora son 25 cargas. Y ahora, en vez de un 15% de probabilidad de escudo, ahora son un 18% de probabilidad de escudo. Osea, dura... 5 segundos más. Es decir, creo que eran... Creo que eran 20 segundos lo que duraba la habilidad. No sé. 5 segundos más de duración de la habilidad. 5 segundos más. Osea, 5 cargas más. 3% más de probabilidad de escudo. Osea, de porcentaje de escudo. Y reduce su cooldown en 5%. Osea, en 5 segundos. Osea, que básicamente lo que está haciendo es que prácticamente vayamos con 18 de escudo por la vida. Prácticamente todo el rato. Prácticamente todo el rato. Osea, se te baja el escudo o te lo vuelves a poner inmediatamente. Joder, cuantos gallos me están saliendo, macho. Dice, en adición, la duración de Dark Bulwark o Kinetic Bulwark, ahora es 5 segundos mayor. Y puedes construir hasta 2 stacks adicionales. Y luego las 3 siguientes habilidades. Del 57 a 50... Ah, bueno, sí. Que ahora lo han puesto al revés. Bueno, lo han puesto... Lo han cambiado de sitio, vamos. Del 41 al 42, del 57 al 58 y del 59 al 60. Deception y Barra Infiltration. Es decir, la habilidad de daño no periódico. Es decir, de Burst. De los Assassins y de los Shadows. Una habilidad pasiva. Ampeth Voltage o Fracturing Force. Aumenta el daño hecho por la carga de la Excepción y Infiltration. Es decir, Surging Charge o Shadow Technique. Pues aumenta el daño de la Discharge o de Force Breach por un 5%. Adicionalmente, activando Phantom Strike o Shadow Strike. Mientras que la Surging Charge o Shadow Technique está activa. Da 3 cargas de Static Charges o Breaching Shadows. Vale. Luego, luego, luego. Las 3 siguientes habilidades. De 41 al 42, de 57 al 58 y 59 al 60. G3 Serenity. DPS. Osea, DPS. Eh... Dodge. Es la rama de Dodge. Y que por tanto es DPS. Eh... Eh... New Passive Skill. Language Shit Lashes. O... Androffing Attacks. Lo que hace es que... Haciendo daño de Melee. Aumenta la prioridad de Crítico. De tus... De tus ataques... Dañinos de... De daño periódico. Un 10%. Está muy bien. Del 49 al 42. De 57 al 58. 59 al 60. Vale. Osea, eh... Un pequeño buffo para los... Los de... Burst. Un gran buffo para los de... Dos. Y un gran gran buffo. Para... Vamos... Para los tanques. Osea... Bufean. No diría yo a lo bestia. Pero... Un gran buffo para los asesinos en general. Y... Utilities. New Utilities. Snaring Lashes. Strikes. Esto es... Slows también. Trash. Double Strike. Eh... Voltaic Slash. O Clariboyant Strike. Latherate. O Whirling Blow. Eh... Te mete un Slow. De un 30% por 6 segundos. Un Slow. Un Slow. Vamos. Están... Están a tope con los Slows. Masterful. ¿No? Speed Source. Shock Kinetic Acceleration. Shock Project. Ball Lighting Psycho Kinetic Blast. Eh... Creeping Terror. Y Shever Force. Aumenta tu velocidad de movimiento por un 50% durante 6 segundos. Y esto. No puede ocurrir. No puede ocurrir. Más de 12 segundos. Bueno. Esto puede ser bueno. Eh... Creo yo. Para... Para VVP. Básicamente. Para marear al enemigo. Pero... Poco más. Realmente. Si. Poco más. Eh... Yo creo que te renta más si eres de Dodge. Si eres de Dodge. Si. Bueno. O... Si eres tanque. No. Realmente no. Pero... Bueno. También. Si. También. Si. También. Bueno. Realmente. Realmente lo puedes utilizar con todos. Ya... No sé. Meh. No sé. No me convence mucho. Pero bueno. Puede estar bastante interesante. Y luego. La última. Utilidad heroica nueva. Que es. Facing Phantom. O One with the Shadows. Eh... Que puedes usar. Phantom o Shadows Stride. Mientras que estás inmovilizado. Y. Purga los. Purga las. Eh... Purga cualquier efecto de movilización. O slow que tengas. Lo veis. O sea que. Tenemos ya tantos efectos que purgan slows. Que tener. Slows. O sea que coger cosas de slows. Parece un poco tontería. No. Pero. No sé. Y estos son todos los cambios de los Shadows. O los Assassins. Básicamente. Buffetito para todo el mundo. Y... Una novedad. Que lo que hace es que... Te, te, te transporta al enemigo. Y te da, una. Y te da una. 75% de volacidad de aumento durante 3 segundos. Bueno. Y tiene un cooldown de 30 segundos. Y que es. Esta fuera del cooldown global. Bueno. Pues yo no lo veo mal. Mmm. Me parece. Curioso. Me parece curioso. Vamos a ver ahora los Sorcerer y los Sanjus. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Mmm... Mmm... Vamos a ver, dice Corruption o Seer, es decir, los healers, una nueva habilidad pasiva que lo que hace es que se llama Secrets of the Dark Side o Erudite Mender, que lo que hace es que aumenta la curación hecha por Ramin o Wandering Mend por 5% y reduce la fuerza que consume en 10%. Bufallito para la curación en área de los Sages o de los Sorcerers. Y lo mismo, estas 3 habilidades del 41 al 42, 57 al 58, 59 al 60. Lighting o Telekinetics. Esta es la habilidad de Burst, es decir, daño no periódico del Sage o del Sorcerer. Una nueva habilidad pasiva que se llama Furborious Fortification o Telekinetic Refuge, que lo que hace es que Lightning Bolt o Telekinetic Burst te aumenta la reducción de daño que se stackea hasta 3 veces y que dura 10 segundos. Y que cada stack da 3% de reducción de daño, es decir, a los 3 stacks tienes un 9% de reducción de daño durante 10 segundos. Está muy bien. Cada stack dura 10 segundos, pero cuando vuelves a stackear la duración se resetea. Vale. Y estas 3 habilidades, 42, etc. Magnet y Balance. La rama de DPS y de daño periódico. Una nueva pasiva que lo que hace es que se llama Fulminating Current o Psicokinetic Torrent. Dios. Bueno, esto de Current yo creo que es Torrent, se les ha ido la C aquí. Es una T. Fulminating Torrent y Psicokinetic Torrent. Fulminating Torrent. Fulminating Torrent y Psicokinetic Torrent y Psicokinetic Torrent y Psicokinetic Torrent. No, stackea 4 stacks, es decir, 4 stacks y lo que hace es que aumenta la probabilidad de crítico de tus efectos de daño periódico un 2%. Es decir, que por cada stack que tengas de Force Lighting o Telegenetic Throw, que lo consigues utilizando esa habilidad, te aumenta un 2% el daño de tus habilidades de daño periódico que tengas puestas, digamos. O sea, que de tus habilidades que puedas que castees, vamos. Es decir, que por ejemplo, cuando tienes, digamos, toda la rotación hecha de, o sea, cuando tenías toda, siendo 6, siendo Madness o The Balance, normalmente tú ponías, tú hacías tu rotación para ponerle todas tus habilidades de daño periódico. Y luego, hasta que podías volver a hacer el combo, lo que básicamente hacías era Telekinetic Throw o Force Lighting para que te saltase el proc para Disturbance o, en su defecto, Lighting Shot. O sea, bueno, la habilidad es equivalente a Disturbance para poder castearla instantáneamente e ir casteándola y bajándoles la vida, ¿no? Pues ahora, castear Telekinetic Throw y Force Lighting tiene aún más sentido porque se puede stackear hasta 4 veces y a los 4 stacks tienes un 8%, o sea, que aumenta un 8% la probabilidad de crítico de tus daños periódicos. De tu daño periódico, con lo cual es bastante importante castear esa habilidad. Y vuestras 3 habilidades, 49, 42, 57, 58, 59, 60. Por último, para ya terminar, utilidades del Sage y Other Sorcerer. Tier 1, New Utility, Dark Speed o Benevolent Heist. Lo que hace es que si completas un Dark Heal o el equivalente en la República, lo que hace es que aumenta... O sea, por ejemplo, has tarjeteado a un aliado, pues aumenta su velocidad de movimiento en un 50% durante 6 segundos. Y esto no puede ocurrir más de 12... Este efecto no puede ocurrir... No, no puede ocurrir más de una vez cada 12 segundos. Eso es. Luego, bueno, esto puede estar curioso para PvP. Para PvE también. Sí, para todo en general. Es bastante útil, sí. Luego, Tier 2, Masterful, Nueva Utilidad... Nueva Utilidad... Design Force... Se llama Design Force... En fin. Estos ingleses. When... When the force lifts ends... La... 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 La coherencia del target, es decir, la puntería del objetivo se reduce un 20% durante 8 segundos. Esto... Esto es clavadito a la... Al talento que tienen los operativos o las scoundrels, que es que cuando flashban... Cuando la granada cegadora termina, su habilidad... O sea, su acuerencia, es decir, su puntería se reduce un 20% durante 8 segundos. Pues esto mismo, cuando force lift o wild wind termina, su puntería se reduce un 20% durante 8 segundos. Bueno, esto puede estar bien o puede estar mal. O sea, no está mal, obviamente, en ningún caso, pero... Pero bueno, que... Eh, puede ser, no sé. A lo mejor hay utilidades más importantes que esta, pero bueno... Ahí queda. Y luego, backslash o kinetic collapse se ha movido de tier 2 a tier 3. Así que a tier 3 aquí lo veremos. New utility. Shifting silhouette o eternal entity. Using facewalk to return. O sea, usar la facewalk para retornar a la localización marcada te da shifting silhouette o eternal entity. Lo que hace es que te hace inmune a ser saltado, o sea, a ser cargado o a ser puleado. Y te hace ser inmune a interrupciones y a habilidades de pushback, o sea, de retroceso, por los siguientes 6 segundos. Vale, esto puede tener muchas, muchas... O sea, esto puede tener muchas utilidades porque, por ejemplo... Si, por ejemplo, eres, yo que sé, eres un DPS, yo que sé, estás en medio de la warzone. Hablando PPPA, en medio de la warzone. Y entonces plantas la facewalk que hay en medio del campo de batalla. Te van, yo que sé, te van a matar y te quieres escapar, pues te das facewalk. Vuelves, aunque sea en medio del campo de batalla, pero te hace ser inmune a interrupciones, a cargarte, a... En fin, te hace ser inmune a muchas cosas bastante interesantes. No sé, puede tener bastantes utilidades. Luego, conspiring force o confound. Se ha movido de la tier 3 a la tier 2. Bueno, pues eso, será una utilidad. Ahora mismo no sé, no me acuerdo. Luego, por último, force mobility. Ha sido reworkada. Vale, en adición a las otras habilidades que ya cuestan, que ya te permiten moverte mientras que las casteas. Ahora lo que te hace es que, anda, que puedas utilizar force barrier mientras te estás moviendo, loco. O sea, force mobility ahora te permitía, creo que te permitía lanzar turbulencia, en el caso del 6. En el caso del sorcerer otro, no me acuerdo cual era, jolín. Para ganar, que estáis oyendo ahí a Liz, que parece que es mi perra, que vamos, que es... Es más pequeña que una bota, pero tiene un alma de un run-bailer, la tía. En fin, que básicamente lo que hace es que force mobility, que lo que antes era un talento que lo que hacía era que pudieras castear determinadas habilidades mientras te movías. Pues ahora te permite que force barrier la puedas castear mientras te mueves, eh. Esto está bastante guapo, está bastante guapo porque eso en PvP le va a dar mucho juego. Bueno, en PvP y en PvP, la verdad. Es un cambio bastante interesante. Bueno, novedades en los sorcerers y los seyes, que ahora puedes utilizar. Ahora puedes utilizar facewalk, como antes podían utilizar los assassins y los saddos. Buffean el healing un poco, un poquito nada más. Buffean la defensa de los telekinetics o de los lightning. Que bueno, está bien, es un mini buff. Buffean muchísimo porque un 8% por el edad de crítico está muy bien para la rama de dos del sorcerer o del sage. Esto, un gran bujo, me parece a mí. Y las utilidades, bueno, no está mal. No es que sea alguna cosa que digas, madre mía, es impresionante, loco. Por favor, nerféalo, pero no, ni mucho menos. Pero bueno, está bien, está bien. Por lo menos está curioso, ¿no? Así que eso es todo. Buffean un buffo considerable los assassins y los saddos. Y buffean, no tanto, pero sí que yo creo que es un buffo considerable a los de daño periódico. Si ya estaban rotos de por sí, ahora lo rompen un poco más. A los magnets y a los balance. Tanto sorcerers como sages. O sea que preparaos para, si estos cambios salen así, preparaos para más abuso, si cabe, de los sorcerers. Porque estos cambios, madre mía, tienen tela. Aunque dices, bueno, pero como todas las clases tienen un más habilidades de desplazamiento. Pues esto que te hacían los sorcerers, pues ya que los sorcerers te clavaban en el sitio, te movilizaban, te slow man, tal y cual. Pues ya no van a tener tanto efecto. Bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero yo creo que sí, yo creo que, o sea, yo creo que sí, yo creo que un poco el abuso que había por parte de los sorcerers se va a paliar un poco. Yo creo que sí, estoy convencido de que sí. Pero bueno, ya veremos como salen todos estos cambios. Así que nada, gente, estos son los últimos cambios ya de las clases, porque ya no hay más clases, vamos, a mí, a lo mejor meten más clases y ya me queda aquí. ¿Cómo puede ser? ¿Más clases? Pero no, 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 no creo, no creo. Si ya introdujeran más clases tendrían que introducir nuevas historias, ¿sabéis? Entonces, que me estoy yendo por las ramas. Dice, gracias por unirnos a nosotros y estamos deseando que os unáis con nosotros a Knights of the Fallen Empire. The Star Wars Republic Combat Team. Equipo de combate. Qué graciosos. Así que nada, gente, estos ya son los últimos cambios, ya no hay más cambios en clases. Si no habéis visto los anteriores, los he hecho también en mi canal para que os podáis enterar. Así que nada, esto es. Ah, y bueno, ya podéis cortar el vídeo si ya no os interesa nada lo que os vaya a decir. Simplemente iba a decir que... ¿Qué, qué, qué, qué? Iba a decir. Iba a decir que... ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, sí. El capítulo es de Dave's Overland y todo el asunto. No sé si vosotros conocéis un juego que se llama Guild Wars 2. Supongo que sí, os sonará. El caso es que un colega me dijo hace poco, mira tío, pruébalo. Y a lo mejor lo podías subir al canal o cosas así. Está bastante guapo el juego, ¿no? Y la verdad es que lo que tengo con ese juego es un poco de vicio en el sentido de... Primero me gusta, luego no me gusta, me aburre, no me aburre, me atrapa. Es una cosa impresionante lo de ese juego. Es free to play además. Yo, de momento, bastante recomendado, ¿eh? Bastante recomendado, es un cambio agradable. Lo único que te puedes perder un poco en el sentido de cómo levear. Pero eso a base de eventos, corazones y crafting. Ya sé que me estoy lleno un poco del tema, pero bueno. Por si alguien está jugando ese juego, pues para que tenga un poco de noción. Crafteo, corazones, descubrimientos. Completar las áreas, eso también es importante. Y bueno, en fin, un poco de todo. Y lo bueno es que es un juego que al igual que su ator, le potencia mucho la exploración y todo el asunto y la curiosidad. Bueno, estos temas aparte, que ha sido un poco un inciso de... Por si acaso, yo que sé. Por si acaso, alguien estaba jugando a eso. O, yo que sé. A lo mejor le gustaría que subiera algo. De momento, ya os digo. De momento, mi nivel en ese juego es de... De... No recién he empezado. Porque el personaje que más alto tengo es nivel 28. Y hay 80 niveles, o sea que... No tengo ni nada de fractales y todo el asunto, ¿no? Pero bueno, ya tengo esperanzas de... Con ese juego. Es decir, tengo... Tengo interés en... En... En subir ese juego. Tengo interés, sí. No sé si subiré... Digamos... Porque es un juego largo. Entonces, no sé si... Vosotros queréis que suba... Os gustaría que subiera todo. O subirá determinadas cosas. No sé. No sé. Ya veré. Bueno, gente. Esto era todo. Los cambios de... Jedi Consular y Sith Inquisitor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.